Nosotros, un grupo de soldados del Regimiento 12, estábamos con los helicópteros, donde pedían refuerzos, nosotros lo habíamos. Y bueno, ese primer refuerzo que pidieron, pidieron Darwin, donde hacía días que estaban combatiendo. Y bueno, antes de llegar a Darwin, caímos en una emboscada. Y cuando iba bajando el helicóptero a tierra, no podía bajar porque no empezaban a tirotear a la inglesa. Y bueno, ahí nos rendimos y nos agarraron prisioneros, eran como a las 2 de la mañana. No se veía ni la mano y ellos veían porque tenía, ¿cómo se llama ese? Un clarrojo, o sea. Y bueno, nos hincaban con el caño del fusil y nos llevaron a Darwin. Ahí ya había ya prisioneros, 300 prisioneros más o menos. Al tercer día que estuve ahí, pidieron 20 soldados para recoger los muertos de campo de batalla. Y ahí se fueron 20 soldados. Y a las 3 horas por ahí piden 20 soldados más para recoger los cajones de municiones que estaban en Darwin. Teníamos que traerla más o menos a 300 metros. Y bueno, empezamos a cargar con los 20 soldados. Y faltando poco para terminar, va un soldado, levanta el cajón y sale. Y entonces yo venía por atrás de él, en vez de ir agarrar, se pegó la vuelta. Y el que venía atrás mío, levanta el cajón y explota. Y ahí murieron los 4, estaban cerca. Y a mí me agarró más o menos a 7 metros. Y ahí me arrancó la pierna, después la otra, todo herido. El caso de Raúl Vallejo, Spinati, Jaquinsuk, Urban y otros, fue un acto violatorio del derecho internacional humanitario. Es decir, las normas que rigen las guerras. Y los obligaron, a través de una orden que les dieron a sus jefes, bajo la amenaza de que no les iban a dar ni alimento ni cobijo, digamos, que los iban a dejar dormir a la intemperie, a organizar a este grupo de soldados para, en principio, levantar cadáveres y luego también municiones y campos minados. Y en el transcurso de esa tarea compulsiva, como lo caracterizan las convenciones de Ginebra, ocurrió la explosión que costó la vida a dos compañeros nuestros y que quedaron heridos Vallejo, Durán, Pinati, Jaquinsuk, Urban, etc. En el año 1993, cuando aparece un libro de un paracaidista, ex paracaidista británico, Vincent Brand le excursió al infierno, se da cuenta de que hubo violaciones, hubo mal llamado fusilamiento, que son homicidios. Uno de ellos fue al cabo Carrizo, que sobrevivió. Y esto dispara una investigación de los británicos, que quieren guardar la forma, si envían a Scotland Yard, la policía británica, a investigar, primero a Malvinas y luego a Buenos Aires. Nosotros exigimos en ese momento que en realidad el país que tenía las víctimas, no los victimarios, son los que deberían también tener una comisión investigadora. Y en ese marco, en el año 93, con la participación de la señora Julia Solanas Pacheco, que habíamos propuesto nosotros para integrar la comisión investigadora, toma contacto con Raúl Vallejos y demás compañeros, efectúan su presentación testimonial ante esa comisión investigadora. Y hay un dictamen del año 94, donde estaba el brigadier Eugenio Miari, que era el Auditor General de las Fuerzas Armadas, donde efectivamente comprueba que hay tanto testimonios como documentos, por ejemplo, en el informe oficial del Ejército, figura el acta de protesta de oficiales argentinos con la firma de un oficial inglés, donde se demuestra que efectivamente fue un acto violatorio de los derechos humanos de los prisioneros de guerra. Entonces, ¿cuál es la alternativa hoy que los compañeros están reclamando? Que es que los asistamos, porque a partir de la Constitución sancionada en el año 94, donde Argentina adhiere a todos los convenios internacionales, los acuerdos sobre protección del derecho internacional humanitario, los particulares damnificados pueden hacer su presentación ante, en este caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, previa denuncia en el Reino Unido de Gran Bretaña, y como última instancia de apelación, el Tribunal de Estrasburgo, que queda en la frontera franco-alemana, para ver si pueden, en definitiva, encontrar justicia sobre estas violaciones a los derechos humanos practicadas por las tropas británicas y malvinas. Gracias por ver el video.